bienvenidos a recetas y más soy Heysel y hoy te voy a enseñar a hacer una receta súper económica riquísima y que va con todo empecemos para hacer esta receta vamos a utilizar una taza de leche que esté tibia y la vamos a agregar en una taza grande aquí agregarás 2 cucharadas de mantequilla derretida una cucharadita de sal también vas a necesitar una taza de harina de maíz que esté precocida que es la harina que se utiliza para hacer tortillas de maíz vamos también a agregar media taza de queso mozarella porque este es el queso que tengo pero claramente podrías utilizar cualquier otro queso que sea de tu gusto vamos a amasar muy bien todos los ingredientes cuando empieces a hacer esta receta y empieces a amasar vas a pensar que necesitas más harina pero no así si lo haces con las cantidades que te estoy dando te va a quedar perfecto una vez que termines de amasar ya cuando la masa esté lista vas a hacer lo siguiente vas a hacer unas bolitas medianas no muy grandes y vas a hacer un estilo como en méxico le dirían gorditas en venezuela y en colombia serían arepas estas son perfectas para los desayunos para acompañar cualquier receta lo vamos a hacer de una manera que esté más o menos crucecita para que luego la podamos rellenar haremos lo siguiente en un comal vamos a agregar un poquitito de aceite pero bien poquito y ya engrasado vamos a poner las arepas yo les digo arepas yo sé que le pueden decir gorditas yo sé que mis amigos en méxico me van a decir no estas son gorditas pero realmente yo las conozco como arepas y vamos a cocinar a fuego medio para que se cocinen muy bien recuerda que la harina ya está cocinada pero pues necesitamos darle el color doradito para que se vean bonitas esto te va a tomar unos 5 a 7 minutos ya cuando estén listas vas a hacer lo siguiente las vas a sacar y las vas a reservar para mientras en una taza grande vas a agregar 2 aguacates que estén verdes pero que estén listos para ser utilizados aquí vas a agregar una cucharada de cilantro bien picadito también vas a utilizar una cucharada de cebolla bien picada un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida media cucharadita de sal y vamos a machacar muy bien como que vamos a hacer un guacamole pero no va a ser guacamole obviamente vamos a hacer un relleno muy diferente aquí ya cuando esté bien machacado que esté así como un puré vamos a agregar dos cucharadas de mayonesa si esta es una receta muy diferente ya sé todas mis amigas y amigos que no conocen de las arepas las arepas se pueden rellenar de muchísimas maneras si haces este relleno te va a quedar muy rico y te da un sabor bien diferente aquí vamos a agregar una taza de lechuga picada que claramente podrías cambiar por pollo desmenuzado pero yo lo estoy haciendo así sin carne así que vamos a agregar la lechuga mezclar muy bien y una vez que ya esté bien mezclado te enseño qué vamos a hacer mi amiga de venezuela me decía que las arepas el tamaño es al gusto pero me dice siempre a las medianas así que le hice caso la cortamos por la mitad y la rellenamos con el aguacate las arepas se pueden rellenar de muchísimas maneras y de muchísimas cosas esta es una de esas recetas que siempre está el dilema si las arepas son de venezuela o de colombia tú dime de dónde crees que es la realidad es que de donde sea es una de esas recetas súper rica que va con todo y que te salvan la campana para esos días que quieres cocinar rápido y que no quieres comer carne si te gustó la receta yo te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas de todos los países y si tú eres de colombia o de venezuela déjamelo saber en los comentarios por el momento yo me despido de ti deseándote un bello día y que dios me los bendiga chao me los bendiga chao